Bueno mi gente, feliz jueves, feliz 15 de septiembre del año 2022. Bienvenidos nuevamente a otro vídeo de Bicitour Benidorm. En el día de hoy vamos a conocer las obras que van a realizar, que hoy comienzan las obras de aquí del paso de nivel del tren de Benidorm, del tranvía de Benidorm, con dirección a Denia, Benidorm, Denia. Estamos aquí pasando por la estación de tren para enseñarles a ustedes y explicarles más o menos las obras que hoy supuestamente comienzan y como ya están viendo aquí hay una maquinaria que ya están creo que perforando o bueno, trabajando. Ya están comenzando las obras aquí en la avenida Veniardat, en la ciudad de Benidorm. Aprovecho para informarles a todos los que vengan a Benidorm este invierno o a partir de hoy 15 de septiembre, que la primera entrada de Benidorm está cerrada por obras. Si usted viene por la CV 70, va a entrar como siempre, pero no va a poder ingresar por la primera entrada, sino por la segunda entrada a la ciudad de Benidorm. De esta manera vamos a llegar hasta más arriba, que sería más o menos la entrada, la intersección de la gente que viene desde Lanusia y de los que vienen por la CV 70. Este es el parque inhabilitado ya hace mucho tiempo para desahogar la ciudad, porque la verdad que dicen que más de 40.000 coches circulan a diario, a ver si no me equivoco, esa fue la cifra creo, por la ciudad de Benidorm. Bueno, ahí tenemos el Puy Campana, ahí estaría la CV 70. Entonces normalmente cuando uno viene de Alicante o si vienes de Valencia y querías entrar por aquí, por esta, por la entrada hacia la Avenida, hacia la playa de Levante, entrabas por aquí. Pero, ahora no va a poder ser. A partir del día de hoy, no va a poder ser. Aquí está la rotonda, ahí en esa, para los que conocen, más o menos Benidorm y los que no conozcan, bueno, esta sería la primera entrada a Benidorm. Y como ven, aquí en la rotonda ya está cerrada. Totalmente cerrado. Casco antiguo, si sigues recto casco antiguo, a la izquierda zona de Levante, zona centro y zona poniente. Vale. ¿Me ves? A partir del día de hoy te vas a encontrar esto si vienes a Benidorm. 15 de septiembre del año 2022. Las obras van a durar, según lo que he leído, 10 meses. O sea que 10 meses va a estar esto complicado para entrar aquí. Vamos a ver cómo lo resuelven con las diferentes alternativas que hayan puesto para la entrada a la ciudad de Benidorm. Pero por el momento tenemos esto. Entonces, si usted viene de Alicante, usted entraría por ahí, llegaría a la primera rotonda, para allá a la izquierda sería, si sigue a la izquierda, recto para arriba, sería Lanucía, Cayosa, Hipolop. Pero si llega hasta aquí, lo máximo que puede acceder es a este parking que está aquí. Según tengo entendido, tendría usted que seguir, si baja por esa vía, seguir la rotonda, salir a la primera salida, pasar por el frente de la Cruz Roja, y llegar hasta la estación de autobuses y entrar por la segunda entrada que tiene Benidorm. Entonces vamos a explicar más o menos lo que van a hacer. Que no está nada mal, nada, nada mal, porque cuando terminen, eso va a descongestionar bastante, 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 bastante. Esta avenida, mira, esta avenida es la avenida de Viniardat. Allá donde está el semáforo, está más o menos la estación de tren. Vamos a ir por aquí. Donde está esa máquina, está la estación de tren. Y lo que quieren hacer es un paso a nivel, un puente, un túnel, un subterráneo. A nivel de aquí van a comenzar a excavar y van a bajar y van a pasar por debajo de las vías del tren y van a continuar hacia la avenida de Viniardat. Va a continuar igualmente la avenida de Viniardat, pero aquí este, lo que es este nivel lo van a, lo van a nivelar con, con la avenida de Viniardat hasta llegar a la Jaime I. Entonces, los vehículos ya no tendrán que detenerse cuando el tren quiera salir de la estación hacia Denia, sino que van a pasar por debajo y el tren lógicamente va a pasar por arriba sin ningún problema. Ese es más o menos, espero que haya quejado claro la explicación de lo que van a hacer aquí. Y mira, hoy, exactamente hoy, 15 de septiembre empiezan las obras. Trataremos de venir los días, los máximos días que pueda venir para ir informándoles cómo va quedando la cosa. Ya saben, 10 meses la avenida Viniardat cerrada Calicanto por obras del paso de nivel de la vía del tren con dirección hacia Denia. ¡Qué pasada! Mira, mira. Ahí estamos. ¡Wow! Y aquí están las obras. ¡Sí, señor! Son testigos ustedes de las primeras perforaciones de esta obra que van a hacer aquí. De este paso a nivel. ¡Wow! Mira qué pedazo de máquina ¡Qué pedazo de máquina y qué pedazo de obra van a hacer aquí, señores. ¡Qué pedazo! Queda trancado ahí en los pedazos de concreto. ¡Mueve bajando! ¡Y no quiere caer! ¡No quiere caer! ¡No cae! ¡No cae! ¡No cae! ¡Ahora cae! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡Va bajando! ¡No! otra vez si quiere lo baja ahora le hace palanca esta todo pensado esta todo pensado le ha metido un tubo, ahora baja eso y le hace presión desde arriba hacia abajo ahora subo el mecanismo y para abajo que maravilla la todo pensado señores bueno aquí hay que tener cuidado ahora porque estará la policía, ya vieron, pasaron los y estas son todas las marcas todo esto son perforaciones que van a hacer aquí van a perforar todo eso todo eso que está en el suelo me imagino que va a perforar todo eso todo, todo, todo con verde también, está la máquina nada, estas son las obras que van a comenzar aquí primero, ahí está, la estación de Benidorm esa es la estación de tren de Benidorm está representando ahí haciendo señalizaciones ahora acabo el verde y he empezado con el con este fucsia granja bueno como les iba explicando entonces esas serían las barreras que bajan cuando el tren va a pasar los vehículos se detienen y la verdad que se pierde bastante tiempo de 3 a 4, calculo yo, de 3 a 5 minutos se pierden cada vez que el tren pasa por ahí tanto hacia Denia o como si viene de Denia hacia aquí, hacia Avenidorm entonces van a hacer un túnel o un puente por aquí abajo un paso a nivel el tren pasaría por aquí arriba y los coches pasarían por ahí abajo y llegarían palmarían, seguirían la avenida Berniardal va a quedar muy chulo va a quedar muy chulo va a tardar bastante y va a ser complicado para el comercio porque va a estar trancada toda la zona toda la entrada hacia la avenida Berniardal y va a estar un poquito complicado como siempre a los comercios a los bares a todo ¿no? seguirán vendiendo pero claro va a haber menos movimiento o a lo mejor le viene hasta bien porque la zona aquí bueno a todos los del barrio de aquí esta es la colonia de Madrid esta es la zona de la colonia de Madrid les vendría bueno seguirían yendo a los bares y todo eso y habría ahora menos menos tráfico no sé como iría la cosa pero bueno esa es esa es la la explicación lo que quería enseñarles el día de hoy esa sería la dirección hacia Denia allá está el parque natural cierre helada las antenas y la cruz vamos a darle paso a los compañeros bueno señores hasta aquí este nuevo vídeo bueno vamos a bajar un poco aquí a ver cómo se vería eso es de ahí donde explicado donde estaba ahí arriba comenzaría el puente paso a nivel más o menos saldría hasta aquí aquí hay unas señales unos puntitos verdes será que van a a señalizar todo esto este es la el cuartel de la guardia civil ese edificio que está ahí esa entradita que está ahí y aquí pues hay varios bares todo esto es la avenida Veniardal llegaría hasta aquí saldría más o menos aquí el paso a nivel si más o menos y aquí saldrían los coches wow que han puesto una rotonda provisional para los coches que vienen subiendo desde la Jaime primero que vendrían aquí a la Colonia Madrid tendrían que pasar por ahí y si no sabes que está cerrado eso ahí puedes regresarte es este es la el cuartel de la guardia civil aquí hay una prolongación del ayuntamiento de Benidorm y si no lo sabes pues tendrías que regresarte como está haciendo el de la moto tendrías que regresarte por abajo bueno aquí ahora sí nos despedimos de con este nuevo vídeo espero que les sirva recuerden está cerrada la avenida Veniardal a partir del 15 de septiembre hasta más o menos junio julio del 2023 así que bueno espero que les sirva de ayuda hasta la próxima